Vamos a hacer tortellín. Estoy haciendo primero las espinacas, las voy a rellenar de espinacas. Compré la espinaca, después la refrio un poco, eché cebolla. Tiene que enfriar para hacer la pasta de tortellín. Refrio esto y después a continuación os digo cómo se hace la salsa. Esto cuando enfríe ya hacemos la pasta para tortellín. Esa pasta para tortellín, para ravioli, para espagueti, para todo. Bueno, aquí está, ya hice las espinacas y ahora vamos a hacer la pasta. La pasta para la pasta italiana. Son 400 gramos de harina, por cada 100 gramos de harina un huevo. Claro, depende cómo sea el huevo. Yo siempre he hecho el huevo en un plato porque a veces salen mal. Entonces este huevo no me gusta y lo voy a arreglar. Coge otro plato y abrimos otro huevo. A ver cómo está. Bueno, este bien. Entonces es un huevo. Dos, así hasta cuatro huevos. ¿Vale? Cero. Bueno, pasamos a amasar en cuatro huevos, 400 gramos de harina, dos cucharadas de aceite, de oliva y una pinta de sal. Y ahora pasamos a amasar todo. Siempre, siempre para adentro. En el volcán, siempre, siempre para adentro. Y hay que dejar las paredes así para que no caiga el huevo o lo que esté dentro de la masa. ¿Vale? Y vais viendo que no cae nada. Amasando. Así. ¿Veis? Y así. Después vais a ver cómo está ya todo amasado. ¿Vale? Ya. Pues ya está amasado. ¿Veis? Así. ¿Veis la textura? Así. Entonces ahora hay que dejarla reposar un cuarto de hora. Dejamos ahí reposar y después de que pase el cuarto de hora vamos mirando. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí está. Uy, perdón. Bueno, pues la masa ya reposó un cuarto de hora. La voy a partir a la mitad. Dejo esto ahí. Y hay que estirarla. Se estira. Tira bien con un rodillo. ¿Eh? Así. ¿Eh? Así. Si pega echamos un poco de harina. Así. ¿Eh? Se va estirando. Hasta que quede la pasta muy fina. Muy fina. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está estirada. Tiene que estar bastante fina, ¿eh? Esto lo guardo, ¿eh? Tiene que estar finina, ¿eh? Entonces, hacemos aquí otro cuadrito. ¿Eh? Vamos aquí. Y... Así. Será, vamos a poner como cuatro dedos de hacha. Eso va al gusto también, ¿eh? Así. Y así. Rellenamos, en este caso, de espinacas. ¿Eh? Se puede rellenar de otras cosas. De bonito, de carne, de queso. Eso va al gusto. ¿Eh? Como uno quiera. Así. ¿Eh? De espinacas. Que tiene cebolla. Está frita. Ya la espinaca con la cebolla. El relleno. Procedemos a cerrarlo. ¿Eh? Se cierra así. Así. ¿Eh? Así. Y vemos que está. Cortamos un poco. ¿Eh? Y ahora, el toque magistral. ¿Eh? Así. Y ya está. El tallarín.